El problema existe dentro del colegio por la falta de expresión. Es decir, hay todo un sistema bastante caduco de hace más o menos 50 años que verdaderamente limita toda expresión del estudiantado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay ningún tipo de participación de los estudiantes en las decisiones tomadas, en el sentido de que hay una disciplina también bastante caduca. Perdóname, al margen de eso, el rector ha decidido suspender las clases, ¿sí o no? Sí. Perdón, ¿cuáles son los motivos en dos palabras? Bueno, el viernes, después de los actos, es decir, después de un acto de repudio que se hizo a la intervención del 66 y a la asunción de la intervención, y a la asunción del rector en el colegio, se realizó una huelga de estudiantes el viernes y se sesionó en asamblea dentro del colegio todo el estudiantado, en su mayoría, desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 17 y 20. En esa asamblea se decidió, luego de discutirlo divisiones por divisiones, la formación de un centro de estudiantes que pueda garantizar realmente la unidad del estudiantado y democráticamente elegida sus autoridades, pueda llevar a cabo todo lo que nosotros consideramos. Fundamentalmente, un repudio hacia esa intervención, pedir la intervención nuestra en las elecciones del nombrar al rector. O sea, ustedes quieren participar en el momento del rector. Perdón, ¿el rector dice que hay falta de disciplina, sí o no, dentro de la escuela? Bueno, lo que él acusa como falta de disciplina, creemos, es lo único que pudimos suponer de acuerdo a lo extraído de los diarios, que es la única información que tenemos oficialmente. La información oficialmente dice así, se citarán a los padres de ustedes aquí al Colegio Nacional de Buenos Aires, y para ustedes también la información, mañana martes y miércoles de 9 y 17, para informarse de disposiciones referentes a la disciplina del establecimiento. ¿Hay falta de disciplina? Sí, aparte del problema de la falta de disciplina, hay un problema que es importante hacerlo marcar, que en este asunto estamos también nosotros, y por ejemplo, ayer a la noche hubo una reunión de la Comisión de Padres del Colegio, que si bien no tiene un apoyo así prácticamente total o del grueso de los padres de los alumnos, intenta hacerlo. Por ello hoy va a haber una reunión de padres en la cual vamos a tratar de concretar una posición conjunta de los estudiantes y de los padres. Van a ir a hablar con el rector, entonces. Entonces, ante eso, aprovechando las cámaras, quiero comentar que la reunión de padres se hace en la IUMEN, que reconquista 439, hoy a las 20 y 30 horas. Muy bien, ustedes coinciden todos los que están aquí presentes, con lo que ha dicho. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hacer que se decir, gracias, gracias. Otra cosa más que quería informarle, era que también en la asamblea, la última asamblea que hizo en el colegio de 1500 compañeros, resolvió hacer un acto el jueves 29, contra la intervención, contra el quinto aniversario de la intervención a la universidad. Ya está claro. Entonces, por eso llamamos, no, queremos aprovechar también que están las cámaras, a llamar a todo el conjunto de la población estudiantil a la participación en este acto. Correcto, muchas gracias. Perdón por la molestia, gracias. Gracias.